¿Sabes lo que es esto? Es Cugalú, baby Para que bailes Ay, cuando comienzas no podrás parar Ay, dibujarás para que goces A que te pague de la silla, yo te traigo a Bugarú Lo bailaba con abuelita, ahora lo bailas tú Rismo bueno, sabroso para la juventud Ahora va a empezar la fiesta, así que apaga la luz Me juntaron los borricos a los de la cantera Lo que reparte en la gozadera Ritmo moderno con algo de la vieja escuela W, tú no te quedes afuera What's this rhythm that makes me feel so sexy and hot? Toma búbalo, chica Tenga tía a mi búbalo Tenga tía a mi búbalo Tenga tía a mi búbalo Para que no bailes y vaciles tú Tenga tía a mi búbalo Tenga tía a mi búbalo Déjasela caer, no se para de mover Tú le estás fronteando y se tiene que defender Ella quiere beber Bailaba, se la amanece, es la del poder El party se acaba de encender Dale pa' arriba, dale pa' abajo Oh, mira el flow que ella trajo Yo conozco el atajo Dale pa' arriba, dale pa' abajo Esta noche hay pelea con su cintura, me pajo Búbalo, pega tía a mi búbalo Vamos a ponerle un toque borico a esto A cumpa, 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 cero A bongo, 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 cero No vas a parar de bailar Desde la noche hasta la madrura Gübalo, pega tía a mi búbalo Gübalo, pega tía a mi búbalo No bailo, no bailo No bailo, no bailo Dominicana, no bailo Iracubana, no bailo Caribe, no bailo Centroamérica bailo Suramérica baila Europa y también Japón Yo sé que tú quieres que esto te pase Yo no voy a parar Vuelve pa' aquí, vuelve pa' allá Bailándose a este bugalú Bugalú Pégate a mi bugalú Bugalú Pa' que no bailes y vaciles tú Pégate a mi bugalú ¿Cómo se llama esto, W? Pá' aquí, bugalú, sufrí Pá' aquí, bugalú Pá' aquí, bugalú Combinación no alta para cardíacos Reunión gerencial Pá' aquí, bugalú